La primera vez que te la haces, con la nariz, te bajas la mascarilla para taparte la boca, y te haces la cabeza hacia atrás, el otro caño, pues ya estaría. Te mandarán un mensaje si eres negativa y te llamarán por teléfono si es positivo, ¿vale? Vale, perfecto. Continúa el cribado masivo en La Rioja Baja con el fin de detectar positivos asintomáticos. El objetivo, frenar la curva de incidencia, concretamente en las localidades de Calahorra, Arnedo, Rincón de Soto y Aldea Nueva de Ebro. Allí sus vecinos han respondido en masa a la llamada de salud. ¿Qué tal, señores? Los dispositivos especiales puestos en marcha para el control continúan activos. Apenas se tarda lo acaban de ver un minuto en someter al PCR a cada persona, así que, como se pueden imaginar, el ritmo allí es frenético. Quienes acuden lo hacen con una expectativa, asegurarse de que no son asintomáticos que puedan estar extendiendo el virus. Supongo que será masiva, ¿no? Es la primera vez que vengo. Recibí tres mensajes anteriores hasta que este me han dicho que pasaría el COVID. Si mientras haya mayor control, me parece muy bien. Que no solamente son las personas que tienen síntomas, hay que también buscar las que no, para tratar de no andar contagiando, porque si uno no lo sabe... ¿Cómo arranca la semana en cuanto a la evolución de la pandemia? Pues La Rioja sigue este lunes, además de con esa preocupación que despierta la incidencia en La Rioja Baja, con la mirada puesta en el resto de datos, un día más algunos preocupantes. Los datos de hoy vuelven a ser preocupantes. En las últimas horas han fallecido cuatro personas a causa del coronavirus en la región y además se suman 234 nuevos positivos de este fin de semana. En Clave Política, hoy se lo contaremos, Francisco Cohn deja claro que el Grupo Socialista seguirá dando apoyo al Ejecutivo de Andreu. El Partido Socialista va a seguir apoyando, impulsando la acción del gobierno de la misma manera que antes, para que, por si a alguien le cabía alguna duda, que imagino que no, pero por si acaso, prefiero decirlo con esta claridad. Ha insistido en que habrá estabilidad y lo ha hecho en una convocatoria para analizar el nuevo curso político. Asegura Ocon que La Rioja necesita unos presupuestos que refuercen y consoliden los servicios públicos en la región. En Logroño, los taxistas denuncian que las actuaciones realizadas en la ciudad, con motivo de las calles abiertas, están dificultando su día a día. ¿Cómo le digo yo a una persona que se acaba de romper la cadera? ¿Cómo le digo yo a una persona que va en silla de ruedas que la tengo que dejar a 50 metros del portal de su casa? Eso suele ocurrir en Logroño. No entienden por qué no pueden usar el carril bus en Vara de Rey y critican el cambio de sentido de algunas calles como Guardia Civil. Además, reclaman una licencia cero para contar con un séptimo taxi de guardia, así como para urgencias. Y en deportes se lo contaremos. La Unión Deportiva Logroño sumó ante el Castellón su primer punto de la temporada. Empate en las gaunas para los riojanos en un partido en el que Ronnie hizo el 1-1 final en el tiempo descuento. Un tanto agónico que permite a los blanquirrojos estrenar su casillero en la Liga Smart Bank. Sí que es cierto que si no hubiésemos ido con una derrota, seguramente que podríamos dejarnos llevar con unas sensaciones mucho más negativas que al haber metido ese gol al final. Pero ya te digo, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, estamos siguiendo una buena progresión. Los resultados llegan por mensaje y tardan 24-48 horas. O le llega un mensaje o le llaman, vale, una de dos. En uno o dos días conocerá el resultado de la PCR a la que se ha sometido en Arnedo y como él, cientos de ríos jabajeños siguen sometiéndose al cribado masivo que Salud mantiene activo en la zona. Es la imagen destacada en este inicio de semana en la que Calahorra, Arnedo, Rincón de Soto y Aldea Nueva de Ebro siguen conformando el mayor foco de preocupación en el contexto de una pandemia que en La Rioja este lunes sigue arrojando más de un dato preocupante. El COVID-19 deja cuatro fallecidos más en este fin de semana. Son cuatro personas de edad avanzada y con factores de riesgo. Una de ellas vivía en una residencia de ancianos. Desde que comenzó la pandemia han fallecido 413 personas en la región. Además, desde el Ministerio de Sanidad también se han notificado 234 casos positivos durante este fin de semana en La Rioja. En total hay cerca de 1.300 casos activos y más de 10.800 riojanos que permanecen en cuarentena domiciliaria. Una cifra que todo apunta seguirá su progresión ascendente, más aún teniendo en cuenta que esta semana sigue el cribado masivo al que se está sometiendo desde la pasada semana a Calahorra, Arnedo, Rincón de Soto y Aldea Nueva de Ebro. El objetivo, detectar posibles asintomáticos y frenar así la expansión del virus en la región. Es la dinámica a la que se han sometido centenares de vecinos de Calahorra, Arnedo, Rincón de Soto y Aldea Nueva de Ebro estos días. ¿La primera vez que te la haces? Sí. Vale, con la nariz. Vale. Te bajas la mascarilla para taparte la boca y echas la cabeza hacia atrás. El otro caño. Vale, pues ya estaría. Te mandarán un mensaje si eres negativa y te llamarán por teléfono si es positivo. Cribado masivo que sigue detectando casos positivos de coronavirus que hayan pasado hasta ahora por alto los cauces ordinarios. El objetivo principal, detectar asintomáticos y revertir así la tendencia al alza que la pandemia mantiene en la Rioja Baja en las últimas semanas. Muy bien, ahora el otro. En Calahorra y Arnedo son los vecinos con patologías previas y por tanto más vulnerables quienes se están sometiendo a la PCR. Que no solamente son las personas que tienen síntomas, hay que también buscar las que no para tratar de no andar contagiando porque si uno no lo sabe, uno toma todas las precauciones de vida. Pero así todo ya, al saber que eres sintomático, a quedarte en casita. Supongo que será masiva, ¿no? Es la primera vez que vengo. Recibí tres mensajes anteriores hasta que este me han dicho, bueno, me han dicho que pasaría el COVID. Si mientras haya mayor control, me parece muy bien. Mientras los vecinos de Aldea Nueva se someten hoy y mañana al cribado, en torno a 1.500 ya lo han hecho en Rincón de Soto. De momento, los positivos detectados en la localidad han elevado su tasa de contagio por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Francisco Cono asegura que el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida y Podemos es absolutamente vigente. Lo ha afirmado en un desayuno de trabajo en el que los socialistas riojanos han reiterado el apoyo de su grupo parlamentario al gobierno regional y en el que han insistido en conseguir unos presupuestos que refuercen, han dicho, los servicios públicos. Tras un convulso verano con la salida de Ocón del Ejecutivo regional, hoy ha querido dejar claro que el apoyo del grupo parlamentario socialista al gobierno de Andreu es absolutamente firme. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, se lo voy a decir con toda claridad, cuando el secretario general estaba dentro del gobierno como cuando no está. Así que de eso no va a haber ningún tipo de cambio de acción. El Partido Socialista va a seguir apoyando e impulsando la acción del gobierno de la misma manera que antes. Para que, por si a alguien le cabía alguna duda, que imagino que no, pero por si acaso, prefiero decirlo con esta claridad. El secretario general de los socialistas riojanos aseguraba así la estabilidad en el apoyo de su grupo al Ejecutivo y en el propio pacto de gobierno. Además, ha avanzado que el refuerzo de los servicios públicos va a ser clave en esta legislatura. A día de hoy, tras la pandemia, yo creo que no habrá nadie que no considere necesario reforzar la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales como garantes de la igualdad de todos los ciudadanos. Ocón insiste en eliminar el concierto con Viameth el próximo 30 de noviembre. Además, asegura que La Rioja no puede dejar pasar la ocasión de prepararse para lo que vendrá tras la pandemia, para lo que son fundamentales los próximos presupuestos. Es básico, en el ámbito español, pero también en el ámbito riojano, un amplio acuerdo sobre los próximos presupuestos. Todo avance y todo desarrollo ha de contar en el año 2021 con unos nuevos presupuestos. Ni España se puede permitir seguir con los presupuestos vigentes del año 2018, prorrogados, ni desde luego La Rioja podemos seguir con los presupuestos prorrogados del año 2020. Los socialistas van a comenzar una ronda de conversaciones con los agentes sociales de la comunidad. Nos quedamos ahora en Logroño y lo hacemos para recoger el malestar de los taxistas a cuenta de las actuaciones realizadas en el plan Calles Abiertas. Aseguran que les dificulta su día a día. Así, por ejemplo, no entienden que se les prohíba usar el carril bus. Además, reclaman una licencia cero para contar con un séptimo taxi de guardia, así como para urgencias. Para el cambio de carril bus, para la licencia cero, para el traslado de competencias de un sitio a otro, para que la policía local pueda hacer su trabajo y no tenga que hacer informes a transportes que se puedan cumplir o no, necesitamos urgentemente que esta ordenanza se modifique y se ponga al día. El sector del taxi es uno de los grandes olvidados, según denuncia este colectivo, a pesar de ser un servicio público. En Logroño disponen de una flota de 90 vehículos, un tercio eco, y a raíz de las últimas actuaciones, con motivo de las calles abiertas, su día a día, dicen, es más complicado. No pueden circular por el nuevo carril bus y eso conlleva situaciones como esta. ¿Cómo le digo yo a una persona que se acaba de romper la cadera? ¿Cómo le digo yo a una persona que va en silla de ruedas que la tengo que dejar a 50 metros del portal de su casa? Eso suele ocurrir y lo ahorro yo. Tampoco comparten el cambio de sentido la calle Guardia Civil o la paralización de la obra del nudo de Vara de Rey. Además, reclaman una licencia cero para contar con un séptimo taxi de guardia, así como para urgencias. Algo que han trasladado hoy al grupo municipal del PP en esta reunión de trabajo. Necesita el colectivo del taxi una licencia cero, es decir, un taxi que pueda permitirse para situaciones de urgencia poder emplearse. Y eso se necesita simplemente una autorización. Nosotros lo vamos a trasladar. Los populares se han comprometido a trabajar en estas propuestas y han recordado que en julio plantearon una moción para poner en marcha una ayuda económica para el transporte en taxi de mayores vulnerables de la ciudad. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El Ayuntamiento de Logroño va a realizar una campaña de limpieza intensiva de la ciudad. Se va a desarrollar por las tardes y se prolongará cuatro semanas, empezando por el Distrito Centro y acabando en el Este. Además de eliminar pintadas o chicles, esta campaña también contempla actuaciones en parques y juegos infantiles. La flota de vehículos ya está lista para realizar la campaña anual de limpieza intensiva de la ciudad. Desde hoy en el Distrito Centro y hasta el 23 de octubre en el Este, la campaña se desarrollará por las tardes las próximas cuatro semanas. Fundamentalmente incidirá en la eliminación de pintadas, chicles, desinfección del mobiliario urbano o de los juegos infantiles. Además se va a reforzar con una campaña de sensibilización para implicar a toda la ciudadanía en el cuidado de su barrio. Que todos los ciudadanos y ciudadanas se sientan que la ciudad es su casa y que por lo tanto todos debemos colaborar en su cuidado. Hay que recordar que no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Con la participación directa, no solo de cualquier colectivo que conforme nuestros barrios y nuestras juntas de distrito, sino sobre todo con la aportación de las federaciones de vecinos. A la limpieza se unirán actuaciones en parques y jardines, así como la reparación y mantenimiento de fuentes y redes de riego. Queremos juntar un poco lo que es la limpieza de la ciudad con esa campaña de escudo verde, que es la que renaturalizando nuestra ciudad también nos protege de futuras pandemias. Todas estas labores no suponen ningún sobrecoste, ya que forman parte del canon anual del contrato de limpieza. Nuevo Renault Clio. Diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Ya lo han visto, la Unión Deportiva Logroñés ha estrenado su casillero en segunda división. El equipo blanquirrojo empató en su estreno en las gaunas 1-1 para los riojanos ante el Castellón y con un gol de Roni que llegó en el minuto 93. Ya es una sensación increíble meter gol, pero en el último minuto y que sirva para algo, la verdad que es increíble. Y bueno, nos ha tocado remar, nos ha tocado sufrir y creo que al final este equipo demuestra, ya demostró el año pasado y lo sigue demostrando este, que sabemos sufrir, que somos un equipo y nada, un puntito más para coger confianza. Al final los equipos, estas últimas temporadas que empiezan mal, que se meten abajo, luego es muy difícil remontar y es importante que el puntito de hoy para coger confianza y a ver si podemos ganar la semana que viene. Primer punto para la Unión Deportiva Logroñés en la Liga Smart Bank y en un partido en el que los de Logroño estuvieron mejor que en el Molinón, pero en el que demostraron tener todavía ciertas carencias. Rubén Díaz adelantó al Castellón en el 73, Roni hizo el 1-1 final ya en el tiempo añadido. El partido en Las Gaunas dejó sensaciones positivas entre la plantilla blanquirroja. Sergio Rodríguez apuntó al término del choque que estaba satisfecho con el trabajo de los suyos y tildó de carrera de fondo esta temporada en segunda. Bueno, no es por ser muy optimista, pero yo creo que hemos sido mejor que el Castellón en muchos aspectos, en muchas facetas y durante mucho tiempo. Sí que es cierto que el gol ha sido un duro palo porque creo que teníamos el partido bastante controlado, no recuerdo muchos acercamientos de ellos, sin embargo sí que recuerdo situaciones de peligro nuestra dentro de lo que es la segunda división y lo difícil que es generar peligro continuamente. Pero bueno, estoy satisfecho y seguimos mejorando y contentos. Tercera jornada en la Liga Smart Bank, la segunda para la Unión Deportiva Logroñés. Vamos a echar un vistazo a la clasificación en la que ya destaca el Sporting de Gijón con pleno de triunfos. Segundo es el español, tercero el Fuenlabrada y cuarta la Ponferradina. El conjunto blanco y rojo es décimo octavo. Por detrás de él están Cartagena, Sabadell, Girona y Albacete. Ese primer partido de la temporada en las gaunas evidenció el mal estado del terreno de juego. Óscar Cano, entrenador del castellano, habló sobre el césped de la instalación y lo calificó de impracticable. Tenía muy buena pinta cuando lo ves desde lejos, pero ya cuando lo pisas ves que está alto, ya cuando lo pisas ves que se va a levantar a las primeras acciones. Y ya te digo, en el momento que lo han pisado, que han corrido, que se han tirado al suelo, que la gente ha ido pisándolo, pues ya se ha visto que desde el minuto 10 la pelota no circulaba con la fluidez que podía circular. Repito, porque no quiero que la gente piense que me estoy quejando o estoy poniendo por debajo del valor al campo justificando el empate, pero porque nos ha perjudicado, repito, a los dos equipos. Un último apunte deportivo. Se cumplieron los pronósticos y los dominadores de todo el torneo no perdonaron en la final. Artola y Rezusta se hicieron con el triunfo del Máster CaixaBank. Fue un triunfo arrollador en el que no dieron ninguna opción a Altuna e Imad. La final que estaba previsto si jugase en el Adarraga y que se acabó celebrando en Vizcaya no tuvo historia. Los favoritos con Rezusta como gran estrella se mostraron muy superiores. Ahora se cierra el verano y comienzan las competiciones oficiales. La semana que viene se activa el campeonato de parejas. Este fin de semana regresa una nueva edición de Teatrea, el festival de teatro dirigido al público infantil que tuvo que aplazarse en marzo por la situación sanitaria. Hasta el 21 de noviembre, seis compañías de toda España llenarán la sala Gonzalo de Berceo de sueños e ilusión para los más pequeños. Poder subirnos encima de un escenario ya es un logro, una victoria, una necesidad. Un logro, así lo decía el programador del festival Fernando Moreno, quien ha detallado el programa de esta edición. Se tuvo que aplazar en el mes de marzo y por fin regresa este fin de semana a la sala Gonzalo de Berceo. Compañías que vienen avaladas por premios en festivales nacionales e internacionales. Compañías que ofrecen espectáculos diferentes, atractivos, que ofrecen a los niños y a las niñas mensaje, una forma de vida para poder aprender y encontrarse con ellos mismos en el escenario que les sirva para poder identificarse con lo que está ocurriendo y les haga transformarse también un poco como personas. Subirá el telón la compañía Date Danza con ¿Cuál es mi nombre? y tras ellos una colección de propuestas musicales con títeres, teatro gestual, fantasía y piezas educativas. Los organizadores insisten en que ir al teatro es seguro y es que se ha reducido el aforo al 50%. Se van a extremar las medidas de higiene y limpieza y todo para que los más pequeños disfruten del espectáculo. Me hace ilusión también porque esta es una actividad dirigida al público infantil, al público familiar, que seguramente digamos que es un público que está muy ávido y muy necesitado de este tipo de propuestas. De algo es verdad que la escuela es segura pero las actividades culturales también son seguras. Las entradas cuestan 5 euros y ya están a la venta a través de internet. Pues así con esta iniciativa cultural nos despedimos señores. Adiós. 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 Adiós.